A esta charla de debate que organiza la APDH, el Conciencia y Acción Ciudadana, Frente Grande, espacio de formación de dirigentes políticos y sociales, el Consejo Provincial de Política y Derechos Humanos, a la charla organizada con la invitación especial de Alejandro Banoli, un economista reconocido, funcionario, ex funcionario del Banco Central de la Comisión Nacional de Valores, que nos viene a hablar sobre el contexto que estamos viviendo, la coyuntura, pero por sobre todo viene a plantear una visión de salida, esta encrucijada en la que nos encontramos de recesión, de crisis económica, y a darnos su punto de vista de no solamente la realidad actual, sino también de cómo salir de ella. Es una persona extremadamente conocida, porque cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Valores, abrió los archivos de la Comisión Nacional de Valores, y eso permitió que se pudiera acceder a los documentos de las grandes corporaciones, las grandes empresas extranjeras y argentinas, y su relación con la dictadura y el genocidio argentino. Por eso es que a partir de la gestión de Banoli, los organismos comienzan a hablar de dictadura cívico-militar en la Argentina, porque se logran pruebas de la participación de las empresas en el genocidio, y es por eso que se abren los primeros juicios, como ser papel prensa, Mercedes Benford, Blackier... Bueno, nosotros desde el Consejo de Política de Derechos Humanos simplemente acompañamos esta actividad organizada por los compañeros que han precedido en la palabra, y fundamentalmente con la convicción de que las cuestiones, los análisis económicos son necesarios, plantea la discusión dentro de la ciudadanía, y como Estado provincial creo que apoyar estas convocatorias nos hace urgente para poner en crisis también la realidad económica que también nos está tocando cotidianamente a toda la ciudadanía. Pensar la economía en una clave de derechos humanos, ese es también el desafío de este próximo viernes, y el desafío de este próximo viernes,